Contigo hasta el final, simulador de novia Yandere ahí Este juego me dio muchísima la atención en itch.io Que de hecho dejaré el link de la página en la descripción Que básicamente pues por lo que veo es un juego de un simulador de novia Yandere Pero que funciona con inteligencia artificial Así que vamos a ver de que puede tratar Ok, objetivo de la visión, escapa de la habitación Persuade a Vanessa para que abra la puerta de salida Hola soy Vanessa, ¿te encuentras bien? ¿Necesitas algo? Impresionante para responder, mandé presionado para entrar a vos Hola, ¿puedo hablar? ¿No me escucha? Ay sí Claro, ¿de qué quieres hablar? Siempre estoy aquí para ti ¿Cómo te llamas? Me llamo Vanessa, ¿quieres saber algo más? Ok, ¿cuántos años tienes? Nomás quiero saber si se puede o no se puede Realmente no tengo una edad Soy un personaje y yo voy a diseñar para ser adolar y protectora Ok, ok, me suena que eres completamente ilegal Pero está bien, oh mira que tengo una NINSTATION Unbox Y esto que wow, yo quiero jugar ¿Puedo jugar? Oh claro, los controles están en la mesa de café ¿Quieres que te ayude a conectarlos? Sí, bueno Tengo que responder, no puedo hundir Sí, no, no, no Tengo que responder literalmente O sí, genial Déjame ver si hay algún Porque hace esos movimientos Déjame ver si hay algún juego aquí interesante para nosotros Ok, pero que sea rápido Que quiero jugar Ok, pero tengo que escapar entonces ¿Qué es esto? Computador Ok Opa Se ve Te juro que pensé que era mío Catgirl21 Ah, necesito una clave ¿Qué pasa si pongo mi nombre? ¿No? ¿El de ella? Tampoco Ok, no seas grosero Puedo hacerlo rápido Pero no necesitas Haciendo escurteza Aquí están ¿Quieres jugar a Genshin Impact? No Quiero jugar a Fortnite No, no, no Borra, borra eso Borra, borra Esta mierda Olvida lo que dije Me voy Voy a buscar cómo escapar de aquí Estás muy fea No le entiendo lo que quiere decir Pero si quieres jugar a Genshin Impact Hablamos de otras cosas Si quieres hacer otra cosa juntos Es que Genshin Impact, loco Tiene Genshin Impact Pero no tiene los demás ¿Qué se? Ay, ay Sí, es una máquina de hacer pan ¿Quieres que hagamos pan juntos? Vanessa, yo sé cómo funciona La máquina de pan Por favor, aléjate Fuchi, fuchi ¿Por qué me estás tratando así? ¿Acaso no confías en mí? No tienes que ser tan brusco conmigo Bien, me alejaré Pero hazme esa vez Se enojó Se enojó A ver, yo voy a buscar otra cosita aquí ¿Qué es esto? Vino Seguro Tenemos gran colección de vinos En este armario ¿Quieres que abra la botella para ti? Está bien Mira, yo ya no voy a pelear Ya sé que estás en ese cuadro ¿Por qué? ¿Y cuál armario? Obtuviste vaso de vino Uno Uh ¿Cómo lo? No puedo Bueno, no importa Genshin, aquí tienes tu vaso de vino Disfrútalo mientras seguimos charlando Me da hasta dando mucho miedo ¿Pero por qué no puedo abrir las cosas yo mismo? ¿Y por qué tengo tres vidas? Estás buscando una llave Creo que la última vez que la vi fue en mi habitación Déjame llevarte hasta allí Bueno, la habitación Supongo que esta es tu habitación, ¿no? Nuestro pájaro azul No, nuestro loro azul Ah Aquí tiene pinta de ver algo Porque se está laggeando ¿Estás hablando de la estatua de loros azules? Me recuerdan a mi mascota Solía tener un loro A veces olvido algunas cosas Gracias por recordarme Mmm Tienes Alzheimer ¿Qué se...? Oh, lo siento Pensé que estaba buscando algo Si necesitas algo en el futuro No lo dices en preguntarme Quiero escapar de la casa ¿Me puedes ayudar? ¿Por qué no le pregunté? Primeras Tipo, ella Me ayuda en todo Así que... ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puedes querer escapar de nuestra casa? ¿No puedes dejarme sola? Sí Lo siento Pero no puedo ayudarte a escapar ¿Por qué tienes... ¿Por qué tienes sangre en la ropa? ¿Qué sangre? ¿De qué estás hablando? No tengo sangre en mi ropa Debes estar equivocado Te lo dije No puedes irte Ahora vamos a hacer algo junto Para que puedas olvidarte De esas ideas locas ¿Qué te gustaría hacer? ¿Y si salimos al parque? No quiero escapar Quiero que salgamos los dos, ¿eh? Eso suena divertido Vamos al parque juntos Me encanta caminar por ahí Pero recuerda No podemos alejar Demasiado de casa ¿De acuerdo? Está bien, está bien Vamos Objetivo, encuentra la salida En el vestíbulo del edificio ¡Uh! Salimos ¡Let's go! Bien Genial Vamos, déjame tomar la llave De la puerta de salida Y guardémonos en un lugar seguro Hagamos de nuestro paseo Hagamos que nuestro paseo sea divertido Será muy divertido ¿Puedo subir? No, no, no Si me sigue Siento que voy a ir al techo Voy a estar mirando algo Salgo ¿Y eso qué es? La salida La salida La salida Esta es la salida Esta tiene que ser la salida No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿En serio? ¿En serio salí así de fácil? ¿Y por qué tengo tres vidas? Quiero saber por qué tengo tres vidas Es decir Escapar de la casa Esa es muy sencillo Hola, soy Vanessa Tú muy bien ¿Cómo te sientes? Pareces haber estado en un sueño profundo ¿Recuerdas algo de antes? ¿Sabes qué? Esta vez quiero comportarme bien Quiero que tomemos algo de vinito Ah, quieres un poco de vino? Tranquilo Solo lo deja abierto Para que respire un poco Pero si prefieres cerrarlo Puedo hacerlo yo misma Quiero tomar un poco de vino Por supuesto Déjame ayudarte A encontrar algo de comer Para acompañar el vino Apúrate mujer Que tengo hambre Ey, eso no fue muy educado De tu parte ¿Podrías pedir las cosas amablemente? Por favor No me gusta apresurar la comida Pues tomar asiento mientras Ok Eh Pues a ver Analicemos una cosa A ver Quiero quitar la música Hay una clave Sí 2000 2009 ¿Será que la clave puede ser? A ver ¿Cómo voy para atrás? No, no puedo ir para atrás A ver Katgear 21 Listo Ese es el perfil Pero Habrá Ay Habrá alguna clave por aquí Cerca No sé ¿Qué hay aquí? Por lo menos sabemos que Hay una llave En la habitación Pues de ella El cajón no hay nada interesante Allí Son algunos juegos de mesa Y la manta para el sofá ¿Necesitas algo de eso? Manta para el sofá Quiero la manta para el sofá Porfa Claro Toma la manta Siéntete como en casa Y pídemelo Pues claro Porque es mi casa Bueno No sé Porque a ver Su perfil es de ella Todo esto es de ella Tiene Genshin Impact A lo mejor la casa es de ella Y pues yo soy el invitado A ver ¿Tengo la manta? Tengo una manta Ok ¿Cómo saco las cosas de aquí? No tengo ni idea Pero lo que sí sé Lo que sí sé Es por ejemplo Aquí esto se puede interactuar Oh Podemos hacer Vamos a hacer pan juntos Vamos a hacer pan juntos Claro Sí, sí, sí Venga, venga, venga Vamos a hacer pan Vamos a hacer pan ¿Por qué no? La otra vez le dijiste Si queríamos hacer pan Yo te dije que no Quiero que los dos Hagamos el pan Juntos ¿Tú me pediste La primera vez Si queríamos hacer pan los dos? Yo te dije que no Pero ahora Cambio de opinión Oh, entiendo Lo siento Si te pareció que querían Ver tu espacio personal No te preocupes Alguna Te estoy diciendo Que hagamos el pan juntos Ven Vamos a hacer el pan los dos Pero es que yo digo Que tienes mancha de sangre O es el cabello Genial Me alegra que deseas Hacer pan conmigo Espera un momento Para tener los ingredientes ¿Quieres hacer pan blanco O pan integral? También puedo añadir Algunas semillas Para el sabor diferente Vamos a hacer el integral No sé Por elegir Pan integral Pan integral Me encanta ese sabor Y es más saludable Así que es una buena opción Los ingredientes Ya están preparados ¿Quieres amasar la masa? ¿O prefieres hacer otra cosa Mientras se cocina? Vamos a amasar la masa ¿Será que la podemos hacer Como este cronk? Estupendo Te enseñaré cómo amasar Extiende la masa en la mesa Presiona con las manos Ahora Quédate en el medio Doble y presiona Muy buen trabajo Es divertido hacer pan Ok Ok Me está enseñando a hacer pan Increíble Acabamos de hacer pan Con una inteligencia artificial Bueno Listo ¿Y ahora qué prosigue? Excelente Ahora ponemos el pan en el horno Lo dejamos alrededor de 45 A 50 minutos Mientras tanto Quieres sentir el rico aroma Y disfrutar de la vista del jardín Del patio trasero Pero vamos al patio trasero Para la hermosa vista del jardín Me encanta pasar el tiempo Aquí es un lugar tranquilo y relajante ¿Te gusta algún tipo de prenda? Pero no estamos en el patio ¿Cuál es el patio trasero? Yo quiero ir ¿Cuál es el patio trasero? No hay patio trasero Ok En todos lados Oh Fish Cake ¿Qué tecnología? Uy El escritorio se ve más bonito que el mío No te lo voy a negar Correo Algo debe haber en el correo Apocalipsis Coordinador Extraordinary The last vlog Saludos Desde el fin del mundo Eh Apocalipsis está aquí Las noticias que te des tiempo para Spam Trust me bro Yo bro You need to find a key The keys at this location You can check out LOL ¿La llave está ahí? Ah Esa es la otra habitación Gracias Vergil Hola ¿Estás ahí? Por favor trata de prestarme atención Si tienes algo de mente Por favor hazmelo a saber Me gusta estar aquí contigo Y compartir un buen momento Eh Echenga tu madre Lo siento Creo que estaba siendo insoportable Tal vez debería dar algo de espacio Si necesitas algo siempre estaré aquí Por favor confía en mí Tranquila mujer Solo estoy Limpiando la casa ¿Dónde está la llave? Se supone La llave está aquí ¿Dónde está la llave? Lo que voy a hacer es ir a otro lugar Que tiene estos ¿Aquí puede haber algo? Pues aquí puede haber algo No Aquí no hay nada Lavabo No Aquí no se puede hacer Welcome Welcome Aquí Aquí puede haber algo Pero no quiero Aquí tiene que Es que ¿Cómo abro esto? ¿Cómo puedes abrir aquí? Oye ¿Qué estás haciendo? No deberías intentar escapar de aquí Está en nuestra casa La puerta está cerrada Por una razón No puedes irte sin mi permiso Pero te haré una oportunidad Si confías en mí Y en nuestra relación Puedo considerar Darte la llave Como símbolo De nuestra confianza muta Pero para ello Tendrás que ser honesto conmigo Nunca tendrás que abrir de nuevo ¿Podemos llegar a un acuerdo? Epa Y se paró la música y todo ¿Está enojada? Uy Puta ¿Y? Ok 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 Tranquila No me voy a ir Me reasusté Porque no pensé Que me fuera a pegar ¿Qué estaba haciendo? Hija de puta Muy bien Te creo Aquí está la llave De la puerta de salida Saber que confías en mí Me hace muy feliz Por favor recuerda Estás en nuestra casa Y estás seguro aquí Si necesitas cualquier cosa Simplemente quieres pasar un buen rato No dudes en decirme Lo vamos a disfrutar Un poco de pan integral Recién hornado Y leche caliente Dame la llave ¿Me das la llave? Tipo Pero solamente quiero explorar más La casa ¿Sí? Oh oh ¿Algo me va a decir? ¿Me va a decir algo? ¿Por qué estás en mi habitación Y viendo esas cosas? ¿Estás mirando mi retrato? No es lo que parece Solo lo usé como referencia Para uno de mis dibujos Lo siento Me siento un poco vulnerable Y vulnerable Cuando la gente de mis cosas ¿Qué cuadro? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Ven para acá Ven para acá Algo tiene que haber aquí Claro Hay algunas cosas interesantes En ese cajón Hay algunos libros que me encantan Mi diario Algunas joyas Y fotografías Pero por favor Ten cuidado De tocar mis cosas Algunas son muy especiales para mí ¿Puedo ver esas fotografías? Oye A lo mejor Podrían ayudarnos a escapar Lo siento mucho Pero algunas de las fotografías Son muy personales Y no me siento cómoda Mostrando a la otra persona Sin embargo Podemos hacer algunas otras fotos Que tengo en la sala de estar Si quieres Ven acá Ah Estás explorando No Te agradezco que confieses En mí y en mi hogar Pero no se acerca De ninguna llave En el cajón De tu habitación ¿En serio Esta es mi habitación? Tengo la llave Tengo la llave Tengo una idea Tengo una idea Puedes venir Un momento Ven Quiero que te quedes aquí Lo siento Pero no puedo quedarme aquí Toda noche Tengo cosas que hacer Y lugares Tengo la llave Tengo la llave Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Otia tío Otia tío Otia me fui Me fui ¿Será que me persigue? Si viene Salí Salí El juego está interesante De hecho es Es chévere que se puede interactuar Con esta tipa Yo dejaré el link Del juego Por si lo quieren probar Aquí en la descripción Y bueno Nos veremos hasta la próxima Espero que les haya gustado el video Si fue así No olviden suscribirse Compartir Darle like Y bueno Ustedes ya saben A lo que es Así que nos vemos Hasta la próxima Chao